Yo sé que es hora de almuerzo, pero esperemos que se vaya el inspector. Ustedes me entienden, ¿sí? Es que no puedo sacarlo de su canil todavía. Está bien, me voy a dar de comer, pero comen rapidito, ¿sí? Con esta sopita van a estar bien alimentados mis hijitos. Ay, mi amor, mira, 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 con su carnecita. ¿Qué haces, insensato? ¿Qué estás haciendo? Nada, señor. ¿Cómo que nada? Si te estoy viendo que le estás dando de comer al perro con el cucharón. ¿Cuál cucharón? No, ¿qué va? Usted ha visto mal, señor inspector, no. ¿Qué hacen esos perros en la cocina? No, esos pelitos se acaban de meter y nunca entran. Bombillo, dile al señor inspector que los pelitos nunca entran a la cocina. Nunca entran, señor. Me descuidí un ratito y se metieron. No les creo nada. Si estoy viendo que le estás dando de comer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el señor inspector le ha visto a Bombillo dándole de cucharón la sopa a los pelitos. ¿Le diste sopa guau guau al pelo? ¿Qué te digo al pelo? ¿Sopa guau guau? ¿Qué intentan? ¿Burlarse de mí? ¡No, señor inspector! ¡No! Por favor, por favor. Nosotros nunca hemos cometido una infracción, señor inspector. No merecemos esta sanción tan, tan drástica. La falta es gravísima. Por favor, señor inspector, perdónemos por esta vez. Le prometemos que nunca más vamos a fallar. Por favor, por favor. Si nos perdona, le servimos sopa guau guau durante todo el año. Intenta sobornarme. No, 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 señor inspector, eso no es. No, no, no. Tome. ¿Qué es esto? La multa que tienen que pagar. ¡A su madre! ¿Qué? Nos sale al local y encima nos pone multa. Hoy bien malo es usted. No pasó macho, hoy se pasó. Buenas tardes. ¿Qué? Todavía se va así con su cala de pelo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con el chifa clausulado? Si está clausulado, no podemos trabajar. Y si no podemos trabajar, no podemos ganar dinero. Y si no podemos ganar dinero, ¿con qué vamos a pagar la multa, pe? Estamos fregados. Y todo por mi culpa. ¡Sí! Esa, Alicia. ¿Qué le digo? No le digas nada a la flapa, se va al aire. Pero se va a dar cuenta que algo me pasa. ¡Fije, fije, fije! Aló, mi amor, ¿qué tal? Y ese milagro. ¿Milagro? Sí, siempre te llamo. ¿Te pasa algo? No, 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 mi amor, todo bien. ¿Por qué lo dices? Jimmy. Es peor que lo niegues. Nos clausuraron el chifa. ¿Qué? ¡Y encima nos pusieron multa! ¡Ay, no! ¿Y ahora? Alicia. ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Dónde está el inspector? ¡Ya se fue! Ya. Pero, ¿saben quién es? ¿Cómo se llama? Tal vez mi papá conoce a alguien y nos puede ayudar. ¿Nos puede ayudar? ¿Tu papá? ¿Qué, o sea, como mover sus influencias? Pero él nunca haría eso por mí, mi amor. No, pero por mí sí. En Amolau estaba el calito de lata. Solo que yo lo choteé porque no le gustaban los pelitos. Yo le ofrecí sopa guau si no nos cerraba el local por un año. Y se ofendió. Sí, amor, mejor déjalo. No, ¿y de cuánto fue la multa que les puso? Yo tengo unos ahorros, tal vez les voy a ayudar. Ay, Alicia, tú eres muy buena amiga, pero es un montón de plata. Ala, ala, ala. Sí, sí, es un montón. Sí. Pero, pero, ¿qué? Va a estar cerrado el restaurante. No puede ser, van a perder un montón. Ya, ¿qué vamos a hacer, P? No hay solución. Ejo a él. ¿Aló, mano? ¿Qué fue? ¿Qué? Papá, Cristóbal me contó que te pusiste mal. ¿Qué pasó? ¿Te bajó la presión? ¿Te subió? No, no sé, hija. Han sido días muy tensos. ¿Y ya estás mejor? ¿Necesitas algo? Sí, estoy bien. Solo necesito descansar. Bueno, justo pensando en eso, se me ocurrió que podíamos decirle a Jimmy y a la señora Lee que vengan a trabajar con nosotros. ¿Y por qué se te ocurrió semejante cosa? La verdad es que les clausuraron el chifa y les han puesto una multa gigante que no pueden pagar. Ya decía yo. Pero al final todos ayudarían. Mira, Jimmy y la señora Lee podrían trabajar y ahorrar para pagar la multa y tú podrías descansar unos días. Piénsalo. No tengo ganas de pensar. Bueno, déjamelo a mí. Solo van a ser unos días, nada más. Bienvenidos al Francescas. Ale, ¿estamos? Sí, emociones. O sea que al final el caldito de lata se atlacó. Atracó como que atracó tampoco. Lo que pasa es que él necesita descansar, así que dejó todo en mis manos. Mi amor, cuando me llamaste no lo podíamos creer. Oye, pero él sabe que vamos a trabajar acá, ¿no? Sí, sí, sí. Tranquilo. Solo está un poco movido por todo lo que pasó en la casa de campo. Ay, ya me da pena verlo choteado a caldita de lata. Hola. ¡Oh, mío! ¿Viniste? Viniste sin perro, ¿no? ¿Y él también va a trabajar acá? Es que Judas se fue a recuperar la democracia. Señora Lee, me imagino que usted va a cocinar. No, Dampilín. Voy a ser moza. ¡Ya, ya, ya! ¡Muchachachos! ¡Lariado! ¡Lariado! Tuve que llamarle la atención. ¿Cómo agarrar a traspasos a los clientes? Ay, se pasa la señora Lee. Sí. Bueno, aprovechando, quería pedirte que me ayudes con la administración del restaurante. Mi mamá tiene la cabeza en cualquier lado y de verdad necesito tus buenas ideas para que todo marche mejor aquí. ¿En serio? Por supuesto, mi amor. Si eres un súper administrador, lo demostraste cuando trabajamos en el chico. Ay, mi amor. No sabes cuánto me motiva lo que me dices. Ni a mí que trabajes aquí, como... Como los cometas, enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. Ya sé que no nos hemos avisado en todo el día, mi amor, pero pasó todo lo del atropellido de Maripaz. ¿Me dijiste que ya estaba bien? Sí, pero fue un buen susto el que nos hicimos. ¿Ya está en la casa? Mañana le dan de alta. Qué bueno. Oye, amor. ¿Te enteraste de que la señora Lee Bombillo y Jimmy iban a trabajar en el Francescas? ¿Qué? ¿No? Pero qué buena noticia, ¿no? Ay, Jimmy me contó que claustraron el chifa. Pobre, estaba súper deprimido. Sí, bueno. Ale agarró a mi papá en su cuarto de hora. Me imagino. Qué linda es tu risa. Te extraño. No, yo también te extraño mucho. Y lo peor es que estamos súper cerquita. No me tientes. Oye, no seas loco. Ya hay que descansar. Hasta mañana. Hasta mañana. Te amo. Yo también te amo. No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte 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 ¡Gracias!